esto es kernel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada esa fuerza al canal con un like una suscripción un comentario y compartan este contenido para que sigamos creciendo motorola h20 serie aparece en la certificación tena junto con las especificaciones y los renders nos ponemos en contexto hoy dos nuevos modelos de motorola el xt 21 43-1 y el xt 21 53-1 sean incluidos en la certificación china tena según nuestras fuentes ambos números de modelos pertenecen a la serie motorola h20 la certificación ha revelado casi todas las especificaciones juntos con los renders de los teléfonos primero hablamos sobre el modelo xt 21 43-1 que pertenece a la versión estándar del motorola h20 este dispositivo vendría con una pantalla amoled de un solo orificio de 6.67 pulgadas con resolución full hd plus de 2400 x 1080p batería de 3760 miliamperios y carga rápida de 30 watts frecuencia máxima de su procesador de 2.4 giga hercios lo que nos indica el snapdragon 778 la configuración de cámara sería triple con su sensor principal de 108 megapíxeles escáner de huella dactilar lateral y vendría en presentaciones de 6 gb 8 gb de ram o 12 gb de ram y en presentaciones de 128 gb 256 gb y 512 gb de almacenamiento en los colores verde blanco negro plateado azul y gris este dispositivo ya ha sido incluido en la certificación 3c que reveló que el moto h20 admitirá una carga rápida de 30 watts además la frecuencia máxima del conjunto de procesadores menciona y nos afirma que sería el snapdragon 778 ahora pasamos al modelo xt 2153 1 este número de modelo pertenece al motorola h20 pro con una pantalla amoled de un solo orificio de 6,67 pulgadas una resolución full hd plus de 2400 por 1080p batería de 4230 miliamperios con carga rápida de 33 watts frecuencia máxima de su procesador sería de 3.2 giga hercios lo que nos indica el snapdragon 870 con una cámara triple con un sensor principal de 108 megapíxeles escáner de huella debajo de la pantalla en presentación de 6 gb de ram 8 gb de ram u 12 gb de ram con un almacenamiento de 128 gb 256 gb o 512 gb en colores negro verde azul rosa plateado y gris este modelo también se incluyó en la certificación 3c lo que nos indicó una carga rápida de 33 watts y la frecuencia máxima de su procesador de 3.2 giga hercios nos indica el snapdragon 870 también se ha filtrado que este dispositivo sería presentado de forma global y su lanzamiento se prevé a mediados o fines de este mes esto es todo por esta info gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo vídeo pronto